Están protestando, ¿verdad? Dolores Carmen López Ahí están protestando porque es lo que les dije, esto fue un fracaso Veamos No tenemos los baños adecuados No hay águas en la escuela No hay butacas Nosotros los padres de los niños de la comunidad Hasta que todos los rellen ¡Vamos que la vamos a caer! Le hacemos un llamado al Ministerio de Educación del Presidente de la República Dominicana que venga arreglando la escuela de ingenio arriba No tenemos baños, no hay algo potable No tenemos condición para estudiar Hoy exigimos de ingenio arriba una solución ¡Que no hay solución! ¡Que no hay solución! ¡Que no hay solución! ¡Que no hay solución! Que se ponga la pila porque los niños no son animales Nosotros los padres lo estamos haciendo demasiado sencillo y queremos que tomen cartas en el asunto porque esta escuela es un desastre La escuela Daniel Smith tampoco la pintaron no hicieron nada Y nosotros los padres estamos muy preocupados ¿Qué le falta a este centro? A este centro Los baños no hay industrialización para los niños No hay nada Aquí no hay nada ¡Nada! Que se pongan las pilas Me dicen que faltan butacas también Aquí no se falta de todo ¿Con qué se van a higienizar los niños? Cuando entren a este centro ¿Con quién? Nosotros los padres tenemos que hacer sacrificios ¿Qué? Es una huelga ¿Qué clase? Que se pongan las pilas ¡Que se pongan las pilas! 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 ¡Que se pongan perros! ¡Clase! ¡Que se pongan las pilas! ¡Den clase! ¡Que vamos a higienizar! ¡Que no hay huelga! ¿Y usted caballero? ¿Qué es? ¿Qué clase que queremos? ¡Que venga a ese decreto! ¡Que de clase! Es que la ha resuelto en toda la escuela, y se me deja de ser el niño. ¡Solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Explícame, ¿esta marca qué se debe? ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Cero! ¡Los baños, los baños, vamos! ¡No, señor! ¡No tenemos los baños adecuados! ¡No hay lágrimas en la escuela! ¡No hay butacas! ¡Nosotros los padres de los niños de la comunidad! ¡No hay butacas! ¡No hay butacas! ¡No hay butacas! Dios mío, qué vergüenza. Qué vergüenza. Vamos a escuchar a una señora que hace una denuncia.